Los humanos sentimos un miedo intrínseco a perder y el verdadero atractivo del concepto gratis se haya vinculado a ese temor. Cuando elegimos un artículo gratis, no hay posibilidad alguna de pérdida, precisamente porque es gratis. Lo que el experimento de los chocolates demuestra es que la diferencia entre dos céntimos y uno es despreciable. Pero la diferencia entre un céntimo y gratis es abismal. Finalmente, la tercera categoría es, ¿cuál es el papel del gobierno en nuestras vidas? Imaginemos que hay algo demasiado complicado para nosotros. Ahorrar, la salud, los grandes problemas que no podemos resolver, etc. ¿Debería el gobierno hacer algo para ayudarnos? ¿Debería el gobierno crear algún tipo de política que tenga en cuenta nuestras carencias como seres humanos y nos ayude a ser mejores? A veces, por fortuna, sería más bien cuestión de enfatizar antiguas prácticas y valores. Ahora pienso en la pereza frente a la eficiencia, por ejemplo. Tú hiciste un experimento contigo mismo, con tu equipo en el MIT, con estudiantes a los que se les daba un plazo... Oye, no lo recuerdo muy bien, ¿por qué no nos lo explicas para nuestros telespectadores? Sí, como profesor, lo que veo frecuentemente es la procrastinación. No sé si tenéis una palabra para esto en castellano. La misma. Esta mañana me levanté pronto en previsión de todo lo que tenía que hacer. Se me había acumulado el trabajo en los últimos días. Me senté en mi despacho, dispuesto a trabajar un poco. Pero me fijé en la mesa llena de manchas y me di cuenta de que en una mesa limpia y ordenada trabajaría mejor. Pero entonces sentí hambre y fui a la cocina a buscar alguna cosa rápida que llevarme al estómago, convencido de que así trabajaría mejor. Resultó que la nevera estaba bajo mínimos y tuve que acercarme al súper más cercano. Y una vez allí me dije que lo más eficiente sería comprar ya para toda la semana. Así no me tendría que preocupar más y podría terminar todo el trabajo que me quedaba por hacer. Al llegar a casa me preparé la comida y fregué los platos para estar libre y ponerme enseguida al trabajo. Eso sí, bajé antes a la ferretería a buscar aceite para no oír más los chirridos de mi silla mientras me concentro en el trabajo. De vuelta a casa miré un rato la tele. Hoy me acostaré temprano y descansaré bien para mañana despertarme pronto y ponerme cuanto antes al trabajo. Y es impresionante porque cada semestre los alumnos llegan con las libretas limpias, convencidos de que lo harán bien, de que harán las lecturas por adelantado. Pero al final del semestre los alumnos suspenden y se inventan excusas sobre parientes que han fallecido y enfermedades. Todo tipo de cosas que siempre ocurren al final del semestre. La pregunta es ¿por qué no aprenden? ¿Por qué tienen ese problema? Hace un par de años ofrecí un trato a mis alumnos. El primer día del curso a una clase le dije, me debéis tres trabajos este semestre, pero podéis decidir cuándo entregármelos. Mientras que a la otra clase a la que estaba impartiendo la misma materia les dije, me debéis tres trabajos este semestre, pero me los tenéis que entregar en las fechas tope que yo diga. Establecidas respectivamente en las semanas 4, 8 y 12. Así pues, al primer grupo le ofrecí libertad para elegir, mientras que al segundo le di un trato dictatorial sin posibilidad de escoger. Para cualquier estudiante, aparentemente, es mejor disponer de flexibilidad. El estudiante sabe que las clases acaban el 2 de mayo y piensa, tengo que entregarlo todo el 2 de mayo, pero si tengo tiempo durante el trimestre me pondré a trabajar antes y lo tendré listo antes. ¿Cuál crees que fue la clase que obtuvo las mejores notas? Dime. Al final del trimestre, después de comparar los dos métodos, descubrí que la clase con las tres fechas inamovibles obtuvo las mejores notas. La mayoría de alumnos de la clase flexible empezaron a trabajar el 1 de mayo, no durmieron durante 24 horas e hicieron un trabajo de mala calidad. ¿Qué sugieren estos resultados? Pues en primer lugar, que los estudiantes ciertamente sucumben a la desidia, menuda noticia. Y en segundo lugar, que restringir fuertemente su libertad constituye la mejor cura para esta desidia. Ninguno viene y me dice, por favor profesor, ¿puede darnos plazos más cortos? No piensan en ello por sí solos. Yo creo que este es un mensaje muy esperanzador. Si podemos crear estas herramientas de forma más general para la sociedad, para el ahorro, para una mejor salud, para una mejor alimentación, la gente quizás las utilice. Hola, soy la economía conductista. Y yo soy la economía estándar. ¿Este mundo en el que vivimos no es maravillosamente racional? Las personas siempre consideran todos los factores antes de tomar una decisión. No dejan que las emociones enturbien sus juicios. Yo no lo veo de esa manera. Yo veo que la gente come y gasta más de la cuenta, no hace ejercicio físico. Veo que la gente se pelea, experimentan emociones y dicen cosas que hubiesen preferido no decir. Es que no entiendo dónde ves toda esa racionalidad. Pero mi modelo es mucho más limpio. Tengo fórmulas, algoritmos, g cuadrados, desviaciones estándar. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo experimentos interesantes que dicen algo sobre cómo la gente se comporta de verdad. Tengo datos e información sobre dónde falla la gente, sobre cuándo cometen fallos y sobre qué tipo de fallos cometen. Bueno, no me gusta la realidad. A mí sí. Bueno, una de las cosas más interesantes que descubrimos fue sobre el papel de las expectativas y cómo conforman la experiencia. Hicimos un estudio en el que le dimos a la gente dos cervezas pequeñas y les dijimos, si usted nos dice cuál prefiere, le daremos un vaso grande. Había una normal y otra con vinagre balsámico. Aquellos que no lo sabían, prefirieron la que contenía vinagre balsámico. Esa es la verdad. A otro grupo les dimos las mismas jarras, con vinagre y sin vinagre, pero les dijimos, esta tiene vinagre y la otra no. Y cuando la probaron no les gustó nada. No importa cuánto la probaron, pero no les gustó nada. Este experimento nos dice que cuando esperamos que algo sea malo, la experiencia no puede borrar esta expectativa y la realidad puede ser incluso peor. También es bastante interesante cuando pensamos en los precios. Hicimos lo mismo con bebidas isotónicas y con calmantes. Le dimos a la gente calmantes caros y calmantes baratos y medimos su dolor con electroshocks. La gente que compró los calmantes más caros se sintió más aliviada. Sí. Mientras que la gente que pagó menos pensó que los calmantes no eran eficaces y, por consiguiente, no lo fueron. Cuando experimentamos la realidad, pensamos que experimentamos una realidad objetiva, pero no lo es. Porque la realidad, en parte, es una combinación de lo que hay dentro y de lo que hay fuera. Es una combinación de ambas cosas. Fantástico, ¿eh? El general chino Shan Yu fue contra un emperador, alguien, no recuerdo el nombre ahora, y pidió a sus tropas que quemaran las naves para que nadie tuviera la tentación de regresar. La única forma de poder volver, de alguna manera, era luchar contra la dinastía que lo odiaba tanto. Es un buen hábito, esta historia de romper, de quemar las naves para no volver, o es un mal consejo. Es un consejo fantástico. Cuando uno se enfrenta a distintas realidades, distintas vías posibles, uno de nuestros problemas es que seguimos insistiendo en cada una de esas posibles vías, y nos implicamos demasiado en todas. Por ejemplo, cuando tenemos una cita, los que tienen una cita con varias personas, quiero a esta o a aquella, y esta puede ser la mejor para ti. La tentación de perder a otros, si no pasamos tiempo con ellos, puede ser suficientemente grande como para dividirnos y tener demasiadas opciones. La vida moderna nos presenta muchas opciones. Así es. Y cada vez más oportunidades de separarnos hasta el punto de acabar siendo expertos en nada. Yo creo que exageramos todo esto. Por ejemplo, el matrimonio. Es un instrumento por el que prometemos quemar las naves. Prometo estar solo contigo y, por lo tanto, no pasar tiempo con otros. Por supuesto, ni siquiera el matrimonio funciona siempre. Pero yo creo que tenemos esa tendencia a invertir demasiado en distintas opciones, y quemar las naves, aunque sea muy duro, puede liberarnos a veces. Oye, todo esto tiene mucho que ver con la práctica, ¿eh? Porque lo que estamos sugiriendo es que en la práctica de la vida cotidiana hay un lugar para la ciencia y también para la reflexión. Pero algo que es sumamente paradójico es que la moralidad, la ética, también tienen algo que ver con la forma práctica de vivir. Tú afirmas que si le decimos a la gente que algo refleja un código ético, entonces eligen eso. Es así, ¿no? Lo has comprobado. Lo asumen. Sí. Lo has demostrado. Mira, la inmoralidad es una de las cosas que yo creo que no entendemos muy bien. Y te voy a explicar dos experimentos que hicimos. Creamos un pequeño test donde le dimos a la gente una hoja de papel con 20 problemas de matemáticas sencillos. A algunas personas les dimos la hoja y les dejamos cinco minutos y les dijimos te pagaremos un dólar por pregunta resuelta. Al cabo de cinco minutos, nos lo devolvieron y les pagamos cuatro dólares de media conforme a lo que resolvieron. A otras personas les dimos la misma hoja y al finalizar los cinco minutos les dijimos por favor, romped el papel y decirnos cuántas habéis contestado bien. ¿Afirmaron haber resuelto siete? Fue interesante comprobar que no es que unos pocos hagan muchas trampas sino que mucha gente engaña un poco. ¿Por qué engañan solo un poco? ¿Por temor a ser descubiertos? Pues no. Cuando manipulamos la posibilidad de ser descubiertos no importó. ¿Porque no se les pagó suficiente dinero? No. Porque cuando cambiamos el importe el resultado del juego tampoco cambia mucho. Lo que pensamos que ocurre es que la gente quiere ser capaz de mirarse en el espejo y sentirse bien, pero también quieren aprovecharse de las trampas. De modo que se pueden hacer unas pocas trampas y no obstante sentirse bien con uno mismo. ¿Cómo podemos demostrar todo esto? En algunos experimentos pedimos a la gente que participara en dos pruebas. En la primera les pedimos que recordaran los diez mandamientos. Por cierto, casi nadie pudo recordar los diez mandamientos. Y a continuación les tentamos para que hicieran trampas. Después de pensar en los diez mandamientos, nadie hizo trampas. Y no importó si recordaron más o menos mandamientos, ni si la gente religiosa hizo menos trampas, y la no religiosa hizo más. El acto de reflexionar en los diez mandamientos eliminó el engaño. Lo importante era recordar los diez mandamientos. Esto es muy importante. Hay un contraste muy interesante. Una forma de pensar en todos estos errores en la toma de decisiones es tener una visión deprimente de la naturaleza humana. Somos miopes, emotivos, cometemos errores, nos sentimos confusos, nos manipulan fácilmente. Lo otro es pensar que somos seres humanos y que no fuimos concebidos para vivir en este entorno. Hemos utilizado la evolución que nos ha preparado para vivir en algo totalmente distinto. Las emociones son muy útiles si caminamos por la selva y vemos un tigre. No queremos pararnos a pensar. Queremos que haya un sistema que se active y nos haga correr. Ya no estamos en este mundo. Ya no nos topamos con tigres. Aunque las emociones están con nosotros y las funciones que cumplen son mucho menos útiles. Pero siguen siendo importantes. Bueno, menos mal, ¿no? Yo estoy seguro que pensarán lo mismo que yo. Menos mal que alguien, aunque sea en el MIT, en Boston, está pensando en que realmente la gente de la calle, hasta ahora, ha tomado decisiones que le concernían muchísimo, nada le podía concernir más que su vida interna y ni sabía lo que le pasaba dentro de su cuerpo cuando estaba enamorado o cuando iba a comprar algo o cuando iba a devolver un producto en un supermercado, porque la ciencia, increíblemente, no se había aplicado a la vida ordinaria de la gente. Este es un cambio fundamental y yo espero que las instituciones poco a poco se den cuenta y, bueno, pues, de pequeñitos nos empiecen a explicar cosas tan sencillas de por qué tomamos determinadas decisiones, por lo menos en aquellas cosas que ya sabemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!